Muy buenas noches, los saluda Violeta Reaño. Bienvenidos a Prepárate Perú, el programa especial sobre el fenómeno El Niño, en donde difundiremos notas de interés general en relación con el niño y también muchísimas recomendaciones para que usted esté informado y preparado. En los próximos días se realizará el segundo simulacro por el fenómeno El Niño. El ministro de Agricultura y Riego, Juan Manuel Benítez, hizo un llamado a participar de esta acción cívica luego de sostener una reunión con la Comisión Especial del Congreso, encargada de supervisar las acciones que se vienen realizando por este evento climático. Veamos. La fecha del nuevo simulacro nacional por el fenómeno El Niño, que se realizará en todo el país, priorizando las regiones más vulnerables a este evento climático, fue dada a conocer por el ministro de Agricultura, Juan Manuel Benítez. El simulacro es el 27 de octubre, es un simulacro nocturno. El epicentro, el lugar siempre donde más se espera el efecto es en Piura, así que nos concentraremos ahí nuevamente. Hay un centro de operaciones, digamos, de características similares a este, donde estaremos monitoreando cómo se va a llevar a cabo en las diferentes regiones. Añadió que este segundo simulacro será nocturno y mucho más dinámico que el primero, con la finalidad de promover una mayor participación de la ciudadanía y, sobre todo, de las Fuerzas Armadas. Benítez Ramos informó que ha solicitado a los gobernadores regionales y alcaldes priorizar los proyectos de mitigación antes del comienzo del periodo de lluvias. De que deben ser proyectos o actividades que sean para prevención y que se puedan ejecutar en el plazo que llegue, pues, el fenómeno El Niño. Y ambas cosas, lamentablemente, no se están cumpliendo. Estas declaraciones las brindó al culminar su reunión con la Comisión Especial del Congreso, encargada de la supervisión, fiscalización, seguimiento y control de las acciones del fenómeno El Niño 2015-2016. En dicha reunión participaron los parlamentarios que conforman la comisión, así como los ministros de Defensa y de Transportes y Comunicaciones, entre otras autoridades y funcionarios vinculados a estas acciones. Ya lo sabe, este 27 de octubre participa en el simulacro por el fenómeno El Niño. Recuerde que prevenir también está en sus manos. Infórmese, colabore y actúe responsablemente frente a este evento.